Hola, gracias por estar aquí. Si estás viendo este video es que necesitas escuchar un mensaje de parte del Arcángel Michael. Él quiere que sepas que tienes que asumir lo que eres. El Arcángel Miguel dice que eres poderoso, eres querido y eres creativo, una criatura también divina de Dios. Eres amado de todo corazón y protegido. También te aman desde la niñez o desde antes de la creación. Tú vas a tener fortuna y vas a tener balance. Tú te sientes solo ahora mismo y sientes como algún tipo de depresión que te acoge. No estás viendo el camino a seguir, tampoco estás viendo cómo las cosas están funcionando para ti. El Arcángel quiere que sepas que tú vas a tener mucha abundancia viniendo hacia ti. Pero no solo abundancia financiera, tú vas a tener abundancia emocional, donde te vas a sentir satisfecho contigo mismo. Me dice el Arcángel que alguno de ustedes está pasando por algún tipo de despertar del alma. Porque ustedes tienen habilidades psíquicas. Trates de escuchar su intuición porque el Arcángel quiere ayudarte. También veo que sobreanaliza las cosas y tienes que tener más confianza en ti mismo. El Arcángel dice que tienes que cambiar tu perspectiva y también no sentirte atacado por otros porque no te entiendan. Simplemente están en diferente nivel energético que tú. Tú estás creciendo y estás cambiando la actitud. Vas a dejar la ansiedad de lado y también vas a empezar a conquistar todo lo que tú empieces a tocar. El Arcángel dice que has tenido muchos sacrificios y también se va a hacer justicia en tu vida. También vas a dejar problemas, dificultades, argumentos hacia atrás. Ya no vas a tener tantos bloqueos. Él dice que vas a empezar a sonreír y a disfrutar tu vida. El Arcángel también quiere que sepas que no solo eres un ser especial. Eres un hijo de Dios y eres una persona que todo lo que está contemplando y pasa por tu mente va a llegar por medio de comunicación o alertas. También tú puedes comunicarte con él para tener un nuevo comienzo. O empezar a entregarle tu vida para que él empiece a dirigirla. Veo que eres una persona muy fiel, dice el Arcángel, con devoción y amor. También has trabajado bastante y has plantado pero no has recogido ningunos frutos. Es tiempo de recoger la cosecha. También es tiempo de que tengas estabilidad. En cuanto al amor hay una separación o una añoranza de una relación de una vida pasada. Puede ser que te sientas con un vacío y no entiendas por qué. Y es porque añoras tu alma gemela. Y tu alma gemela te añora a ti. El Arcángel dice que la separación va a terminarse. Si ya conoces a esta persona, esta persona va a comunicarse contigo. Si no, prepárate para conocerle. Él dice que tu corazón está lleno de inocencia a pesar de que has sido ultrajado y maltratado. También eres muy psíquico. Empieza a escuchar tu intuición. Y también sigue el objetivo de tu vida porque tu propósito es iluminar a otros con tu hermosa luz. La luz que el Arcángel te está ayudando a crecer y desarrollar.